Bueno, vamos a la siguiente ponencia, el Rafa Ramos, ¿se me ve? Sí, Rafa Ramos. Trabaja en Marketing Digital Sevilla, colaborando con medios en red y es experto en análisis digital y diseño de desarrollo WordPress. Así que como hacen lo que saben mucho, lo enseño también en un máster de gestión de marketing. Es parte de la reunión a la WordPress y voluntario en Sevilla. Y además, como no es poco, organiza WordPress al Jarape. Eso es. ¿Verdad? Pues es que te pongo bien. Gracias. Voy a poner el reloj porque tengo 20 minutos y normalmente en una charla de una hora, en 20 minutos lo que hago es contar chistes, pero bueno, voy a empezar. No hay mucho tiempo que contar lo que es Small Data. Sabemos que el Big Data son muchos datos, que hay que gestionarlos, que es muy difícil hacer lo que viene siendo el estudio de esos datos. Y bueno, sabemos lo que es Wukong, es Small Data, pues son datos que serían un poquito más útiles en el sentido de que se pueden adaptar a cualquier empresa de cualquier tamaño. Y como la comparación del transatlántico y el barquito pequeño, ¿no? La lancha debe de ser bastante más ágil que el transatlántico y para eso necesita datos, ¿no? Para saber dónde mirar. ¿Qué datos más hace el Small Data? Pues de dónde hacen mis visitantes clics. Si yo tengo un formulario de descarga, si realmente descargan o no descargan. ¿Cómo llegan a mi sitio? Si llegan a través de AdWords, si llegan AdWords Display, AdWords en el buscador, si llegan a través de Google Orgánico, si hay anuncios, ¿desde qué anuncios? ¿Desde qué país se conectan? ¿Cuánto tiempo ven mis vídeos? Por ejemplo, hay empresas que hacen vídeos de dos horas y las dos horas solamente las aguanta la madre del que hizo el vídeo. Podemos hacer vídeos de diez minutos que sean realmente igual de eficientes. ¿Y qué páginas y productos son los más listos, ¿no? Esto es importante para una pequeña y media empresa, más que los datos del Big Data. ¿Qué porcentaje de compras tengo? ¿Tengo en mi tienda también un blog? ¿La gente que entra en el blog viene a comprar o viene a leer? Porque si no baja mi tasa de conversión, ¿no? La tasa de conversión. Yo estoy porque quitará el micrófono, ¿eh? A ver, ¿se me escucha bien así? ¿Se me escucha bien así? Mejor porque si no estoy... ¿Vale? ¿Qué rango de edad despierta más interés en mi web? ¿Soy como la yuya mexicana que solamente vende a adolescentes o yo tengo que vender otro tipo de público, ¿no? ¿Qué sexo tiene más interés en mi site? ¿Es un público muy femenino que busca complementos de ropa como ahora hay un nicho en Instagram muy grande o no tiene nada que ver? ¿Y con qué dispositivos ven mi web? Todo este tipo de historias son importantes saber porque a lo mejor no tengo que hacer una página web, tengo que hacer una aplicación o a lo mejor tengo que pensar en usuarios que utilizan, yo que sé, un iPhone 10 o lo que venga. Conceptos básicos, las métricas. Vamos a empezar con cosas muy sencillas. ¿Qué es una métrica? Pues es un dato numérico, la tasa de conversión, el número de visitas, etcétera, etcétera. ¿Qué es una dimensión? Un dato cualitativo. ¿Qué nos sirve para qué? Para segmentar. Segmentamos por país, por sexo, por tamaño del dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es una KPI? Pues es una métrica, pero que nos sirve para explicar algo, un progreso, un desempeño. Uy, aquí puedo pegar a saltos incluso y putear a Eliseo, ¿verdad? Y si me voy por aquí, pero no, me voy a quedar, me voy a quedar por aquí, ¿vale? Pues la cámara está por aquí, ¿vale? Que me he venido arriba, me he venido arriba. Me he visto allí, ¿vale? La KPI son las métricas, son métricas que de alguna forma explican más cosas, ¿vale? Entonces, debemos saber cuáles son las KPI de nuestro negocio. Y la meta, que aquí hay que tener mucho cuidado porque el castellano es muy amplio y los sudamericanos lo utilizan de una forma, o mejor dicho, los latinoamericanos lo utilizan de una forma y nosotros de otra. La meta es la cuantificación de una KPI. Es decir, no lo mismo que un objetivo. En otro escenario es un sinónimo. En el de la analítica no es lo mismo un objetivo que una meta. Aquí es el valor que yo deseo para una KPI. ¿Cuál es el proceso de planificación completo? Bueno, pues tengo que saber cuáles son los objetivos del negocio, pero si mi objetivo es una página web, son los mismos que los objetivos del sitio web. Ahí no cambia absolutamente nada. Tengo que elegir las KPIs. Tengo los objetivos, digo, bueno, ¿cuáles son las KPIs? ¿Qué métricas van a medir mi desempeño? Luego veremos ejemplos de objetivos para un WooCommerce, para un comercio electrónico. ¿Vale? KPIs. Esto hay que ponerlo y decidirlo de forma, digamos, cerebral. Y no pensar que todo es KPIs, sino que solamente pueden ser unas cuantas. Las vamos a valorar, le vamos a decir cuánto queremos que lleguen. Tenemos que saber dónde estamos para saber dónde queremos llegar, porque si no tendremos problemas. Y luego segmentamos. Por ejemplo, yo quiero medir, no sé, el número de visitas que tenga mi web. ¿Vale? Y quiero tener mil visitas. Y ahora segmento. Quiero que tantas sean de Google AdWords, buscador, otra de Google AdWords Display, otra de Google orgánico. Quiero que tantas sean de Facebook Ads, otra de Facebook orgánico. Y voy de alguna forma segmentando. Y viene la parte más divertida, ¿verdad, Jorge? La parte más divertida. Jorge siempre viene a la charla sobre analítica y esta parte es la que más le gusta. Tenemos que hacer esto. Aquí, de verdad, habéis escrito que la charla es interesante y, claro, la gente viene aquí en masa, ¿no? Es normal. Yo pongo los objetivos, las KPIs, las metas, los segmentos. Y esta parte de anterior, como dice un amigo mío, es farfolla. Es hablar, ¿verdad? Vamos a meter los códigos en la web y aquí empiezan los problemas. ¿Cuál es la suerte de tener un WordPress en WooCommerce? La suerte del WordPress en WooCommerce es que esto ya está muy trillado. Es decir, es muy sencillo poder hacer el plan de medición. Bueno, es muy sencillo. Es sencillo. Yo, por ejemplo, digo, voy a hacer una página en PHP y me la hace un desarrollador. Lo voy a hacer con Codeigniter, lo voy a hacer con Laravel, lo voy a hacer con lo que me dé la gana. Lo voy a hacer con Ruby on Rails, lo voy a hacer con Python 3 y con Django. Lo voy a hacer, pues yo que sé, con Node.js. Bien, la persona que suele hacer ese tipo de webs no suele ser una persona de marketing, suele ser un desarrollador. No piensa nunca en monetizar. Y cuando llega a esta parte de aquí y tú le dices, mira, aquí yo quiero que tú me instales a mí un código de remarketing de Facebook y que se vaya únicamente en unas páginas, se vuelve loco. La suerte de WordPress es que esto ya está desarrollado, ¿vale? Hay que saber configurar plugins y demás, hay que manejar herramientas externas, pero más o menos se puede llevar adelante. Ahora tengo que hacerme un dashboard, ya sea en Google Analytics, en Google Data, lo que sea, el programa de Adobe, el programa de Google, para saber si las KPIs que estoy aquí tomando en consideración van avanzando. ¿Cuándo? Cuando voy midiendo. Si no tengo el plan de medición, no voy a poder medir. Que esto es otra cosa de las que pasa. La gente instala Google Analytics así y a ver qué medimos. Pues podemos medir muy poco porque no tenemos KPIs y ni siquiera hemos hecho el dashboard. Y una vez que tenemos datos, tenemos el análisis, ¿verdad? ¿Qué significan estos datos? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Tengo una tasa alta, tengo baja. Y fijaos la cara de asesina que tiene el cliente con el analista. Aquí es cuando le dice, oye, la idea esta de poner a tu cuñado de community manager, pues mira, es que no pone bien la historia. O mira, es que las páginas web no convierten. No convierten básicamente porque los gastos de envío son muy altos. Y ella dice que van a ser altos. Sí son altos, no ve los datos. No, es que mi producto es más caro, pero ¿por qué es mejor? Pues no, pues la gente no lo está entendiendo. Este es el tipo de cosas que por eso nos miran con cara de asesinos, ¿no? Y en lo que se pueda, hacemos modificaciones y test. Si lo hemos hecho bien, normalmente vamos a mejor. Quedan 12 minutos. Yo siempre pongo el ejemplo de mis campañas en AdWords. Yo estoy trabajando en una agencia y yo realmente ya no hago anuncios de AdWords en la agencia. Por la tarde trabajo en mi propio negocio y ahí sí que hago. Pero yo no soy especialista en hacer las propias campañas. ¿Por qué mis campañas eran muy buenas? En principio eran terribles. Es decir, cuando yo entraba en un nuevo sector era terrible. Yo, mi valoración de 0 a 10 sería un 2. Cuando pasaban tres días yo ya tenía datos y mejoraba mi propia campaña. Entonces ya estaba yo por el 4. Cuando acababa la semana ya estaba en el 5. A las dos semanas estaba en el 8. Y en el mes mi campaña era de 10. Pero yo había empezado en la mierda. ¿Por qué? Porque yo empezaba a segmentar. Decía, mira, de esta edad a esta edad no me compran. De estos sitios tampoco me compran. A esta hora tampoco me compran. Con esta puja tampoco me compran. Esta palabra clave tampoco. Yo iba podando el árbol y al final me quedaba con una buena campaña. Si yo no podía medir, pues no podía hacer las modificaciones y los test. Esto también para Facebook Ads. Alguien hace campañas de Facebook Ads por aquí. Unos cuantos, ¿no? Pues también es importante, aunque Facebook Ads funciona de manera diferente. Como recortéis en Facebook Ads os sale mal. Esto es una cosa curiosa. Facebook Ads no funciona así. Hay que poner otra... Hay que poner, bueno, pues el acento en otras cosas. Objetivos y KPIs. Por ejemplo, si yo lo que quiero es vender más, pues debería mejorar la tasa de conversión y el valor medio del pedido. Sí, pero aquí hay un error. Si yo no aumento el tráfico, podría bajar el número de ventas. ¿Vale? Porque yo para aumentar las ventas... Es decir, si yo aumento la tasa de conversión y el valor medio del pedido, yo lo que voy a hacer es más eficiente. Pero a lo mejor yo quiero conseguir más ventas, quiero ser más eficaz. Como no tenga tráfico... Esto pasa. Hay empresas que funcionan muy bien y que no tienen tráfico. Y claro, pues pasa lo que pasa. A lo mejor quiero fidelizar clientes y ver estos informes en Google Analytics, aumentar contacto, los leads y la tasa de rebote. A mí esto me encanta. La tasa de rebote concretamente no significa nada. ¿Vale? Para el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque no está configurado. Entonces, si tú no configuras la tasa de rebote... Bueno, es que mi blog tengo un 80% de tasa de rebote. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que la gente solamente ve esta página y se marcha en la sesión. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cuánto tiempo está en tu sitio? Si pinchan en un enlace de compartir, ¿sigue viendo rebote? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Tú eso lo has puesto con Google Analytics? Yo no. Pues ya te digo yo a ti que rebote. Por ejemplo, ¿no? Si no lo configuras, la tasa de rebote no significa absolutamente nada. Y lo contrario. Yo puedo conseguir que todo el mundo tenga una tasa de rebote del 1%. ¿Y qué significa? Absolutamente nada. Porque lo configuro mal. Y digo que cuando pasen 10 segundos, se lanza un evento. Pues todo el que esté en más de 10 segundos en vuestra página, pues ya no tiene tasa de rebote. O sea, no significa absolutamente nada si no lo vamos a configurar. ¿Cómo consigo vender en mi WooCommerce? Hay que hacer un embudo de conversión. Pero de verdad, no de estos que venden mismos, ¿verdad? Estos productos que acaban todos en 7. ¿Os suena alguno, no? Esto es en automático. Esto se vende solo. Y tú dices, bueno, ¿cómo no es automático? Si yo me llevo 12 horas al día trabajando, ¿no? Hay que hacer un embudo de conversión. Y tenemos que tener que entender el cliente que no nos conoce, que tenemos que hacer el branding como el cliente que no conoce, que queremos que nos vuelva a comprar. Se crea entre las etapas de metas, segmentación y plan de medición. Es decir, yo tengo que decidir cómo de alguna forma voy a conseguir que unas personas se interesen en mi producto y cuantificarlo. Tengo que ver cómo entran en el embudo, pero también cuando salgan, cómo conseguir que vuelvan a entrar. La idea es que vuelvan a entrar ahí. Y ya os comento yo que eso automático no es. No es automático, que pon la tienda en piloto automático. Tenemos que conseguir, como mínimo, las metas en Google Analytics. Aparte, este es la de cutre. ¿Vale? Las metas en Google Analytics se hacía antes porque no había más remedio. Ya está mucho mejor que Google Analytics, que lo que te hace es un embudo. Te hace un embudo el solo. No tienes tú que hacerlo. ¿Vale? Y aquí sí que puedes ver los carritos abandonados, el chain rate y ese tipo de historias. Ejemplo de malos embudos. Es que yo me metí un anuncio en Facebook Ads, me han visitado y no me ha comprado nadie. O no me ha visitado nadie. Es que no funciona vender en Internet. Claro, ¿quién te va a comprar, mi hermano? Si yo estoy en Facebook mirando las fotos de mi sobrino. Y yo, ¿por qué te voy a compartir si yo a ti no te conozco de nada? Vamos con el siguiente. Pongo aquí la publicidad, me visita, le cojo los datos y ahora empiezo a enviarle un boletín. ¡Bum! ¡Bum! Para la semana un boletín. Todos los productos que se me ocurran, ¡Bum! Le meto en el boletín. Y no se vende. Digo, esto no... Si es que nada más que vende David Gates, pues esto es mentira. No vende nadie. Internet no funciona. Claro, es que ese embudo es muy malo. Y este sí que se puede hacer automático. Ya lo haces automático, tú te olvidas y ya está. Eso no funciona. Tienes que saber quién ve tu publicidad, quién te visita, quién deja los datos, quién le da los boletín y quién te compra. ¿Para qué? Para cada uno ofrecerle un mensaje diferente. Si yo le puedo ofrecer un mensaje diferente, mal estamos. Tienes que crear confianza antes de poder realizar una venta. Yo puedo tener el mismo precio que el corte inglés. El mismo. Estaría antes que el corte inglés en AdWords. Pero si a mí no me conoce a ti, ¿quién me va a comprar a mí? Ya después veremos si yo tengo la tarjeta del corte inglés o una tarjeta tan buena como la de ellos. Pero a mí, ¿quién me va a pagar mis 2.500 euros por un ordenador si no me conoce nadie? Nadie me va a comprar. Entonces, yo pongo un anuncio en AdWords y ahora dice, pues es que no me compra a nadie. Pero a ti, ¿quién te conoce? Ese es uno de los principales problemas. Hay que identificar con cookies y una vez que lo tengamos identificado con cookies utilizamos marketing de varias herramientas. Y así podemos llegar a cada cliente en cada etapa del embudo. Un buen embudo. Yo escribo un post. Mira, 10 minutos me dicen aquí. Todo eso me queda. Ah, pero eso ya con las preguntas y con todo. Bueno, voy sobradísimo. Voy a ver agua. O sea, voy a... Vamos, voy a ver agua. Yo estoy por sentarme un rato aquí. Voy sobradísimo. Hago un post sobre la solución que da un producto. Ojo, no sobre el producto en sí. ¿Por qué no sobre el producto? En primer lugar, porque estarías canibalizando el SEO. Por allí se ríen. Yo tengo una tienda online y ahora me pongo a hacer... Escribir en mi blog sobre los productos online. Bueno, pues estás canibalizando el contenido. O sea, ¿tú no puedes escribir sobre eso? Roberto. Claro, eso es otra cosa. Pero la cuestión es que queremos posicionar. Si ponemos la canónica, nos posicionamos. Luego lo vemos. Pero la idea es que yo lo que tengo que tener para no canibalizarme. ¿Vale? Entonces, yo escribo un post sobre la solución que da un producto. Que yo puedo poner por ahí el producto relacionado o el producto por ahí escondido. Sí, pero yo lo escribo. Y ahora recibo tanto, bueno, pues por publicidad, lo puedo poner en Google, lo puedo poner en Facebook, donde quiera y por orgánico. Y ahí empiezo a recibir visitas a ese post. Quien está en ese post tiene que estar interesado porque si no, no hubiera llegado. Esa es la idea. Y ahora veo si ha hecho clic, si ha dado me gusta, cuánto tiempo está en el sitio. Porque tengo que analizar todo. El tiempo de permanencia, la tasa de rebote, las páginas vistas. Le puedo poner un pop-up. Si pasa más de un minuto sé que le doy un pop-up para que se interese en algo. Puedo hacer un millón de cosas. El caso es que hasta aquí el usuario es más o menos anónimo. Pero yo lo que quiero es que se suscriba. ¿Cómo consigo los datos de esa persona? Bueno, pues le doy un producto gratuito. Por ejemplo, si me dedico al sector farmacéutico, lo que sea, le puedo dar una cremita. La crema grande se la quiero vender, que vale 60 euros. ¿Verdad? No, ahora mismo unas cifuentes o una cosa así. Vamos a pagar. Y entonces nosotros le damos producto gratuito. O le damos un producto barato. O le hacemos un webinar donde nos ponemos las cremas, ese tipo de historias, que eso vende muchísimo. Los webinars, sobre todo de mujeres latinoamericanas que se echan cremas, que se maquillan delante de otras, vende muchísimo. Es decir, ellas mismas se maquillan allí en directo y te ponen a la venta con una oferta el producto. ¿Vale? Y lo vamos a hacer dos veces, porque como ya han entrado en mi sitio, tengo la cookie, puedo ofrecérselo, por ejemplo, por Facebook Ads o por Google AdWords. Una vez que me dan sus datos, ya tengo, puedo contactar con ellos con email marketing. Pero también tengo la cookie. O sea, que también puedo contactar con ellos con Facebook Ads. Si os dais cuenta, no paramos de trabajar, no paramos de hacer anuncios y esto es cualquier cosa menos automático. Las redes no sirven para vender. Soy el mejor vehículo para crear confianza. Porque yo veo una cosa, un resultado en SEO, en AdWords, en las redes sociales, a ver quién es esa persona, a ver quién es esa empresa, a ver qué hace. Si tiene 7000 seguidores, me va a dar más confianza que si tiene cuatro. Y si tiene una opinión sobre temas, me va a dar más confianza porque a lo mejor puedo identificarlo. Vamos a la práctica, ¿vale? Yo pensé que iba, como sobra tiempo, yo pensé que no iba a llegar. Voy a utilizar Google Tag Manager. Es una mejor herramienta para implementar el código, ¿vale? No vamos a ver la implementación de sí, sino cómo queda. Voy a utilizar, por una parte, Google Analytics, que es la herramienta más básica y vamos a ver datos que nos va dando. Vamos a ver también Facebook Analytics y estos dos plugins que son desconocidos y que prácticamente unos de WooCommerce, otros de GIF, que nos dicen qué pasa en nuestra página web. Es decir, vamos a ver, por un lado, para la información de Google, con Google Analytics, para hacer AdWords, esto para hacer Facebook Ads y también Instagram, que nos sirve, y esto para tomar decisiones en nuestro propio sitio. Vamos a mirar por aquí. Este es el sitio. No hace falta que entréis, si no entráis mejor. Vale. Y vamos a ver, a ver, vamos a esperar que se cargue una página, por ejemplo, la de inicio. Vale. Aquí está. Esto no es nada raro, una visita. Esto lo hemos visto todo el mundo, ¿verdad? Me voy a ir a los eventos. No hace falta que, como digo, no hace falta que nadie entre por aquí. Y ahora voy a irme, por ejemplo, voy a ver la sudadera con bolsillo. Vale. Me he metido en la sudadera con bolsillo, si os dais cuenta, está aquí. Y aquí me ha salido un evento. He cliqueado en un producto. Bueno, pues ya sabemos. Vamos a darle producto. Sudadera con bolsillo, 35 euros. Ya tengo datos de que alguien ha entrado ahí. Voy a seguir. Voy a añadirlo al carrito de la compra. Vale. Y me voy a ir a ver el carrito. Ojo, porque producto añadido al carrito. Sudadera con bolsillo, 35 euros. Yo todo lo estoy trackeando. Todo lo estoy trackeando. Vale. Y digo, bueno, ¿y qué está pasando en Facebook? Voy a actualizar. A ver qué pasa en Facebook. Todo aquel que entre en mi página y después entre en Facebook está siendo trackeado también. O sea, no solamente en AdWords, sino también aquí. Fijaos cómo estoy detectando cómo va entrando la persona aquí. Ay, perdón. Y fijaos cómo la sudadera con bolsillo de 35 euros está aquí. Esta persona, cuando entre en Facebook, si yo le hago una campaña de remarketing, le puedo ofrecer esto si no la ha comprado. Vamos a seguir. Voy a finalizar la compra, que es el comienzo del checkout famoso. Vamos a ver si finalizamos la compra o no. Vale. He finalizado la compra. Voy a poner aquí unos datos cualquiera. Jorge Pérez. Vale. Lo que sea. Dirección de la calle Mi Casa o lo que sea. Vale. Vamos a poner aquí Mairena de la Jarafe. Todos estos datos yo los podría recoger. No los recojo porque aparte, si habéis ido a la charla de Macarena, ya sería ilegal. Pero, como poder, se podrían recoger. Vale. Correo. Lo que sea. Punto com. Mira. Ya me está avisando este. Pero. Vamos con tiempo. Pues entonces voy a comprar más cosas. Espérate. Vale. Vale. Bueno, yo he hecho aquí una compra. A ver si la compra sale ya por aquí. Suele tardar unos 15 segundos. No sé si la he hecho del todo. Sí, ya está hecha aquí la compra. Y fijaos cómo me pone el comienzo del checkout, que es el precio sin IVA, y ya me pone el precio de la compra, pero la compra me la pone con IVA. ¿Por qué? Porque yo se lo he dicho. Vale. Aquí está. ¿Qué pasa en Facebook? Bueno, pues Facebook, si yo actualizo, también sabe absolutamente todo. Vale. Vamos a ver para qué sirven esos dos plugins. Fijaos que con esto yo ya puedo hacer remarketing de Facebook, de Google AdWords y casi de lo que sea, porque con Google Analytics también me puedo integrar en otras plataformas. Fijaos cómo está aquí la compra y toda la historia. Aquí incluso podría poner más datos. Pero hemos dicho que tenemos dos plugins, ¿no? Fijaos que yo tengo este plugin. Y me dice, fijaos lo que me dice, que aquí entró una persona que no sabía quién era, que se puso a ver un producto, que le añadió el carrito. O sea, sabe todo lo que estoy haciendo. Sabe esto. Y este es el otro plugin. Me dice de Jorge Pérez, hasta el tiempo que estuve. Mira, estuvo por aquí 59 segundos, luego se fue al otro lado. ¿Os acordáis aquellos del lead que yo consiga los datos? Fijaos, si yo consigo que alguien se logue en mi sitio sin que me compre, cada vez que entre en mi sitio y voy a saber qué está mirando. Sin Facebook y sin Google. Esto con herramientas que son de pago, pero que son plugins de WordPress. Y diréis, ¿esto es legal? Pues sí, es legal. Se puede, se puede, se puede hacer. ¿Vale? Vamos. Claro, pues podemos, podemos, ahora hay que anonimizar la IP. ¿Dónde hago yo esto? Yo lo hago en el red, que es una agencia media, de aquí, de la Talafe. Para otras cosas, pues, se va a utilizar mi propia agencia, que no ha tenido mucho, o sea, busqué la agencia y me contrató otra agencia mayor. O sea, fue una cosa que, pero sigo teniendo clientes pequeñitos. Mira, ¿cuál es la formación? Jorge, algún día la voluntad es, que es mi talento. Y ahí está ahí, por si me queréis, para cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar con las preguntas, porque sé que el campo la habrá. Yo, yo soy el micro. La mejor te disculpe, ¿eh? ¿Cómo combinas todo esto con la ACMD? Porque ahora mismo está la gente apretando a la parte de aquella. Google Analytics ya están anonimizadas las IPs. ¿Por qué te pedías un Analytics anonimizar las IPs? Porque había un informe de tu usuario que te decía dónde había estado, cada persona que sabía, bueno, el navegador tenía una cookie. Entonces, cada vez que ese navegador se conectaba, tenía una memoria creo que de seis meses. Entonces, para prover eso, claro, puso anonimizar las IPs. Facebook también las anonimiza las IPs. Estos dos planismos, yo supongo que todavía no están cumpliendo con la normativa. Se han ido actualizando unos de GIF y otros de WooCommerce, pero estos funcionan con IP. O sea, que estos dos por lo menos no cumplen con la norma. ¿Es que no puede ir por eso? Es que no hay que tener cuidado. Con Google, con el Analytics con Facebook Ads, no, porque lo cumplen perfectamente. Al ser los datos locales, en principio, si tú le informas, no tienes... Como no estás colocando cookies, como lo que haces es almacenar los datos, en principio no hay ningún problema con... Hombre, si acabas en el infierno, a partir de que te digan, quiero bajar de datos, porque tienes que buscar datos individuales por dentro, y como no te doy el soporte, te va a querer morir. Sí, pero bueno, WooCommerce ya lleva la opción de descargar los datos, entonces lo único que hay que verificar, que es lo que no sé, que es lo que Rafa decía ahora, es si ese plugin, pero bueno, el de WooCommerce probablemente sí que esté integrado... Los dos plugins te permiten quitar los datos, los dos te los permiten quitar, pero lo cierto es que la ley nueva que ha salido dice que hay que anonimizar las IPs, y estos dos utilizan IPs, y por tanto no son anónimas, porque con las anónimas no salió por quien ha estado ahí en casa. De hecho, yo me pego ahora en el blog, y ya tú también has estado en el blog, o sea, te mide absolutamente todo. O sea, no sé, no sé cómo funcionará en el caso de los planes. En el caso de Navities, en la ley nueva que al final no incluye en el resultado. Claro. O sea, que lo puedes ver y supongo que ahí también. Es un informe que se han quitado en medio, ¿no? Claro. Por otro... No, no lo han quitado, o sea, tú vas a ver el que faís bien, y todo esto, lo único que cambia es el último obtenso. Sí, claro, lo que es la última parte. Cuándo va, verdad. El plugin ideal. De todas formas, vamos a ver si tú al final, bien sea por el plugin que decías tú, bien sea por, por analitis, pues el usuario está aceptando la política, y está aceptando que le guardes su nombre, su correo electrónico, y todo esto, sigo sin mirar algo que está antes abajo, sigo sin mirar algo que está antes abajo, sigo sin mirar algo porque no vas a poder borrarme. Si no, eso es una historia que han sacado. Un invento, no es lo que veo. Y dice, vamos a analizar IP. Bueno, pues si vamos a hacer uno, lo hacemos con todas, ¿no? Claro. Pero claro, resulta que yo, no me hace falta tener IP para saber algunos datos que ya tengo, ¿no? Es como un poco raro, ¿no? Es lo que, en la charla de la edad anterior de Macarena, es una vida mía. Pues yo lo estaba conectando, ¿no? Pues tú ahora no indican a GPS, y ahora te despido por otro lado. Es un poco un poco raro. El problema, el problema de fondo es cómo usan los datos. La ley lo que verifica es cómo usan los datos, no cómo los guardas. Sí que tienes la obligación de guardarlos ingresados, ¿vale? Pero en principio tú también tienes un periodo de tiempo para poder guardar los datos en plano, procesarlos, decir al usuario, obviamente, cómo vas a perder esos datos, y ya está. Yo no hay ningún problema. Sí, pero la percepción que no hay que ver ese dato lo puede. Claro, aparte, bueno, ¿no puedes? Cuidado, aparte, sabes que ahí hay otro dato más adicional en todo eso. Para ciertas cosas y para normalizar, imagínate, alguien pone un comentario bestia de cualquier cosa en un sitio, por lo que puede diga la policía, que sea, a pedir TNC, 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 pero, en fin, o sea, digamos que hay una cosa que se ha podido dar más una boca. Yo te quería, y ayer comentó el problema que se ha dado mucho, y era el tema de, digamos, de cómo los efectos de seguimiento desde Facebook. Supongo que lo que lo haces directamente con el propio píxel y los subpíxeles de data, o lo haces a través de... de Google Tag Manager. No, sí, pero lo prefiero, la haces a través de los propios píxeles y luego cargando los propios píxeles en Google Tag Manager en otras páginas, ¿no? Exactamente. La forma técnica de hacer lo de Facebook, por ejemplo, es que el propio contenedor de Google Tag Manager, que lo ha utilizado, pues tiene que cargar el código de Facebook, lo que pasa es que se puede cargar completo, porque si cargar completo da error. Claro, da error. Entonces, hay que cargar uno, relacionarlo con una etiqueta, y que de esa forma salga. Para que salgan más datos, tienes que cambiar cada uno de las variables que te da Facebook por variables tuyas que integres en Google Tag Manager, que esa es la parte que está más complicada. ¿Cómo conseguir...? Claro, yo puedo conseguir hasta el nombre de la persona que ha comprado, que ya no lo puedo porque eso ya no se puede, ¿no? Pero yo, antiguamente, cuando el cliente le compraba algo, pues sale ahí. ¿Te has comprado un anillo de Black? Pues todo lo que sale en la página de Wordpress cuando al final, pues todos esos datos se pueden importar. Ah, un buen anillo se puede importar. Tenemos que tener una concesión muy profunda, muy profunda tú y yo. Sí, sí. Incluso aquí en Wordpress. Sí, sí, sí. ¿Algo preguntas? ¿Hay preguntas? Ha quedado todo claro, ha quedado todo lioso. ¿Pensáis que me iba a meter la gente pronto? No, te digo que salvo esos dos plugins, todo lo demás está completamente ubicado. Esos dos plugins estamos esperando que lleguen a la actualización o que digan qué es lo que es. O sea, en nuestra oficina la gente está con un tema de abogados y en principio no nos han dicho nada. No nos hemos preguntado a la agencia de protección de datos a ver si funciona o no. Ni que decir bien que si utilizamos esta herramienta, el vídeo sube. Y con esto se ha ido, ¿no? Pero esto no quiere decir que la gente se vaya automática, porque nosotros estamos trabajando de ZAP. O sea, que se nos quiten esa idea de un menudo de conversión automática. O sea, que trabajaremos mucho. Eso es lo que es eso. Gracias. 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 Perfecto.